Bienvenidos a una nueva emisión de Noticias CNC. A continuación les presentamos los titulares de los hechos más importantes que son noticia a esta hora en el departamento de Arauca. Integrante de la Junta de Acción Comunal de la vereda Los Colonos habría recibido impacto de arma de fuego tras no acatar pare en puestos de control militar. Lotes aledaños a tanque elevado fueron vendidos por exalcalde Luis Emilio Tomar, comunidad del barrio Mata de Venado. Pide si investigue procedimiento del mandatario. Presos que intentaban fugarse de la cárcel municipal fueron encontrados por efectivo Terimpeg. Estaban escondidos en un taller. Cónsul de Colombia en el Amparo, Venezuela, presentó su carta de renuncia. Diplomático se va con el deber cumplido. Invitaciones a realizar jornadas de aseo en la ciudad de Arauca se han convertido en una falta de respeto, dicen los concejales. Usuarios de la nueva EPS se encadenaron para protestar por mal servicio que presta la entidad en el departamento. Estudiantes protestan por falta de transporte escolar y alimentación. De no encontrar una respuesta, irían a cese de fritivo de actividades. Presenta Noticias, Mayren González. Iniciamos con las noticias. Un integrante de la Junta Comunal de la vereda Los Colonos habría sido herido con arma de fuego tras no acatar la orden de pare en un control militar. Un incidente se presentó la noche anterior en la vía que comunica Puerto Jordán con el corregimiento de Panamá de Arauca cuando un motociclista hizo caso omiso a un pare en un puesto de control del Ejército Nacional. Según la información suministrada, los miembros del Ejército Nacional se encontraban frente a la Iglesia Católica de Panamá de Arauca. Al no detenerse el hombre de la motocicleta, uno de los soldados disparó contra él con su arma de dotación. La persona herida fue identificada como Arley Gallardo, líder comunal de la vereda Los Colonos, quien fue trasladado de inmediato al Hospital San Vicente de Arauca. Las autoridades iniciaron la investigación donde un soldado disparó contra una persona civil que se movilizaba en una motocicleta por esta vía del departamento de Arauca, quien al parecer no acató la señal de pare de los uniformados. Y de otra parte, los lotes aledaños al tanque elevado fueron vendidos por el anterior alcalde Luis Emilio Tobar. La comunidad del barrio Mata Venado pide que se investigue la actuación del mandatario y a quienes les fue vendido estos predios. Este es el terreno que presuntamente era invendible, según el exalcalde Luis Emilio Tobar. Ahora preocupa a la comunidad del barrio Mata Venado, luego de conocer que el terreno, que según el exalcalde, no podía entregar a familias de escasos recursos y donde se construye un tanque elevado para abastecer de agua potable a varios barrios del sector, ya cuenta con propietario, gracias a que el mismo mandatario que les negó la posibilidad a esa comunidad se las entregó a un tercero. Bueno, este fue un llamado que me hizo la comunidad, pues como abogada aquí conozco unas personas con las cuales he venido trabajando a través de las asociaciones que manejo y en una reunión que sostuvimos acá con la comunidad me muestran las escrituras y muestran toda la situación que se presentó. Hasta ahora estamos haciendo la recopilación de la documentación correspondiente para tomar las acciones legales que sean del caso. Para el presidente de la Junta de Acción Comunal, Laureano Martínez, el caso debe investigarse, ya que en el sector hay personas que ocupan predios de forma ilegal por más de 10 años y en estado crítico. Han buscado una reubicación y ha sido negada por el exalcalde Luis Emilio Tobar, sin embargo, sí logró presuntamente venderla y entregársela a otros. En una época yo estuve aquí directamente y traje el alcalde municipal, señor Luis Emilio Tobar, donde le decía que por qué no construíamos unas 20 viviendas de interés social para personas de escasos recursos. Yo lo caminé por todos estos los medios, presidente, esto no se puede. Estas son rondas del caño y que esta obra va a continuar. Ahí tenemos la obra de verdad que ha avanzado. El tiempo pasó y el tiempo pasó. Al fin del cabo la contratación de la terminación de la obra siguió. A través del tiempo la obra terminó como en el mes de diciembre. Ahora en este año, cuando menos pensábamos que estábamos nosotros pendientes a la cuestión de la obra que se está haciendo en la carretera. Un día llegó uno a la casa, dijo, el señor presidente, ¿será que tiene conocimiento sobre unos lotes que vendió el señor alcalde que son de nosotros aquí? Dijo la señora, me dijo, no, ni siquiera él no debe saber nada. Sin embargo, me dijo, nosotros tenemos escritura que esos lotes son de nosotros. La abogada Zayda Aguilera, quien se apersonó de la situación luego de un llamado de la comunidad, dio a conocer que según los registros, esto se habría realizado el 29 de diciembre del 2015, horas antes de que el saliente alcalde Luis Emilio Tobar abandonara su puesto. Efectivamente vemos que hay unas escrituras que datan del 23 y el 29 de diciembre del 2015, pues imagínese lo que puede pensar uno, que eso fue a la carrera y finalizando periodo, si les vendieron un parque que está ahí, que ellos consideran como parque, lo tienen pues adecuado dentro de lo que se puede decir y pues que es una parte de recreación de los niños de todo el sector de Matevenado, en la parte aledaña a la cancha también y pues la gran problemática es la cuestión del tanque, según lo que manifiesta la comunidad. Además, según la jurista llama la atención que se haya vendido un predio donde está en construcción un tanque elevado, lo que pone en riesgo a dicha población o que presuntamente se buscaría que de continuar con la obra debe comprarse los predios a mayor costo de lo que fueron vendidos por el mandatario. Este tanque viene construyéndose hace más de 12 años y no se ha terminado de construir y pues sería una solución definitiva a la situación de saneamiento y de acueducto de toda esta parte y que también sirve para los demás, para Costa Hermosa y para los otros barrios que están acá cerca. Está parado, ya solicitamos las copias, esto respondió la alcaldía el día de ayer para pagar las copias porque son bastantes y vamos a revisar. Ya dependiendo de la documentación que se obtenga con lo que se hizo, pues vamos a tomar las acciones pertinentes. La comunidad está bastante preocupada, pues como pueden observar ustedes. Se investiga quién habría autorizado la venta y por qué el valor del mismo, así como se busca una respuesta en injerencia y participación que tuvo durante el gobierno del exalcalde Luis Emilio Tobar, la persona a la cual aparece hoy como propietaria de dichos predios. Primero, las personas que compraron o la persona que compró, que aparece dentro de las escrituras, está, corre en peligro los tanques, la construcción de un tanque, si antes bien no había planeación, ahora sí, ahora sí para vender una casa, para vender un terreno que esté aledaño a un tanque, que en cualquier eventualidad puede desbaratarse y caer, eso es una irresponsabilidad. Entonces, vamos a tomar las acciones, estamos esperando compilar la documentación necesaria para poder saber por qué lado nos vamos a meter, pero la comunidad está resuelta hasta las últimas consecuencias. La noche anterior, dos internos del Centro Penitenciario y Carcelario de Arauca intentaron fugarse de este centro de reclusión. Los guardianes del INPE de Arauca, al realizar el conteo en uno de los patios de la cárcel de Arauca, se dieron cuenta que faltaban dos reclusos de este patio. De inmediato avisaron a la Policía Nacional para que realizaran los cordones de seguridad alrededor de la cárcel de Arauca para evitar que los internos saltaran el muro hacia la calle y lograr la fuga. Los miembros del INPE encontraron a los dos reclusos escondidos en el taller del Centro Carcelario y nuevamente fueron trasladados al patio donde se encuentran recluidos. Hacemos una pausa para comerciales, pero no se despeguen porque ya volvemos con más información. Cónsul de Colombia en el Amparo, Venezuela, presentó su carta de renuncia. Diplomático se va con el deber cumplido. Invitaciones a realizar jornadas de aseo en la ciudad de Arauca se han convertido en una falta de respeto, dicen los concejales. Usuarios de la nueva EPS se encadenaron para protestar por más servicio que presta la entidad en el departamento. Estudiantes protestan por falta de transporte escolar y alimentación. De no encontrar una respuesta irían a hacerse definitivo de actividades. En la Universidad Cooperativa de Colombia creemos que ser joven no tiene que ver con la edad, sino con las experiencias por vivir y las ganas. Esas ganas que te hacen levantar cada mañana para aprender cosas nuevas y descubrir que lo que hagas por los demás es lo mejor que puedes hacer por ti mismo. Elige el futuro que te guste y alcánzalo con alguno de nuestros programas académicos a nivel nacional, inscribiéndote en www.ucc.edu.co. Universidad Cooperativa de Colombia, lo mejor de ti, haciendo lo mejor por los demás. Credimueles Caldas, ubicada en el barrio Santander de Saravena, tenemos juegos de alcoba, armarios, comedores, juegos de sala, colchones, fruteros artesanales, mesas para televisores. Fabricamos al gusto del cliente, crédito sin fiador. Dirección, Carrera 13, número 1646, celular 320-4483-109. Descongela periódicamente tu refrigerador. La escarcha crea un 20% de consumo eléctrico extra. Ahorrar energía es tarea de todos. Un mensaje de la empresa de energía de Arauca Enelar. Cambio climático. En 65 años, duplicamos las emisiones de CO2 en la atmósfera. La quema de combustibles como el carbón, aceite y la gasolina son los mayores causantes de este aumento, sumados a la deforestación que acaban con nuestros filtros naturales de CO2. ¡Cambiemos! ¡Actívate! ¡Camina más o usa tu bicicleta! Creemos espacios verdes y protejamos los existentes. Usemos más energías alternativas como los paneles solares. Porque yo cambio. Por el cambio climático. Corporinoxia. Por una región viva. Borex Z. Alta peluquería. Asesores de imagen a la vanguardia y de alta calidad. Últimas tendencias en color, maquillaje, cortes, queratina, repolarización, depilación, manicure, pedicure y peinados en cintas para niñas. Personal profesional a tu servicio. Borex Z. Es el mejor lugar para realzar tu presentación y belleza. Borex Z. Calle 25-2024. Reservas al 315-652-1609. Borex Z. Saludamos especialmente a nuestros canales aliados que retransmiten esta emisión de noticias CNC en los diferentes municipios del departamento de Arauca. Y el consul de Colombia en el Amparo Venezuela presentó su carta de renuncia. El profesional se va con el deber cumplido y la satisfacción de haber ayudado a los connacionales. En las últimas horas se conoció la salida del consul de Colombia en el Amparo Venezuela del abogado Néstor Fabián Cotrina Soriano, quien se venía desempeñando como consul desde el mes de mayo del 2013, luego de ganar el concurso por méritos en la ciudad de Bogotá. Aunque su paso por las cámaras y los medios de comunicación fue nulo por directrices de la Cancillería, su papel fue importante para los connacionales en ese territorio. Cotrina ya se ha desempeñado como personero municipal en la ciudad de Arauca. Sin embargo, como representante consular en territorio extranjero debió sortear los momentos más duros de la crisis vivida entre las dos naciones. El cierre de la frontera y la deportación de miles de colombianos dejaron en evidencia la importante labor de dicho funcionario. Las constantes retenciones de colombianos en territorio venezolano y las gestiones ante las autoridades venezolanas permitió que estos colombianos retenidos fueran devueltos al seno de su hogar, garantizándole los derechos. Junto con el consulado, en cabeza del doctor Néstor, estuvo pendiente todo el tiempo. En casos registrados con la vulneración de derechos de ciudadanos colombianos a manos de efectivos del vecino país, también jugó un papel importante con las relaciones de Cotrina, quien a través de la Cancillería se trató de preservar siempre el respeto y los derechos de los connacionales. El profesional araucano se va con el deber cumplido, por lo que es la primera vez, según fuentes extraoficiales, que un diplomático colombiano habría recibido un importante reconocimiento tanto de las autoridades de Venezuela como de la misma ciudadanía. Y las invitaciones que se han hecho a realizar jornadas de aseo en la ciudad se han convertido en una falta de respeto con los ciudadanos, aseguran los concejales. Como una falta de respeto, catalogaron algunos concejales de la capital araucana las invitaciones varias veces a la semana a realizar jornadas de aseo en la ciudad. La verdad no comparto la idea de estar haciendo aseo en diferentes partes del municipio, como son los caños y los parques. Es decir, lo hicimos una vez y fui, asistí y colaboré en la limpieza del parque principal, porque pues la verdad está en muy mal estado. Pero la verdad no comparto que los concejales tengamos que estar en jornadas de aseo, como esas todos los días haciendo el aseo a los caños. Eso le compete tanto al municipio como al departamento. Por ejemplo, la alcaldía, para eso está de mar, para eso está en serpa. Los concejales le dijeron a CNC Noticias que ellos no fueron electos por el pueblo araucano para hacer aseo en las calles, sino para coadministrar el municipio. Y no los concejales nos fuimos elegidos para andar haciendo aseo. El puesto de los concejales es aquí en el recinto, defendiendo el presupuesto de nuestro municipio. El concejal César Latorre señaló que no está de acuerdo que todos los días en las horas de la mañana tengan que hacerle aseo a algunos sitios de Arauca. Que cada ocho días y todas las semanas vayan a coger por la mañana a barrer Arauca, no estoy de acuerdo. A nosotros nos eligieron concejales para vender a nuestras comunidades, sí, pero en cuanto a las inversiones que vayan para las comunidades. Yo creo que Corporinoquia tiene un compromiso muy grande con Arauca, que se vincule Corporinoquia con un proyecto importante sobre el caño Córdoba, pero que no sean los concejales que vayan a limpiar. Tengo conocimiento que también hay un contrato de limpieza del caño Córdoba. El contratista a nosotros no nos va a pagar, por ir a limpiarle, a ayudarle. Entonces no se justifica que los concejales, mire, tenemos tanto compromiso ahorita con el plan de desarrollo, y estamos estudiando y nos toca también ir a barrer, no creo. Los concejales fueron elegidos para hacer control político y aprobar los recursos del municipio. No comparto la idea de estar todos los días en diferentes sitios de nuestro municipio aseando. Los concejales, a los concejales no nos eligieron para hacer limpieza, a los concejales nos eligieron para defender nuestros recursos y para estar aquí haciendo control político, haciendo que nuestros recursos sean bien invertidos. Para eso fuimos elegidos los concejales. Lo más importante en el Consejo de Arauca es la aprobación del plan de desarrollo que está barriendo las calles. Yo creo que sí, es lo más importante y lo tenemos en el Consejo. Esta tarde vamos a empezar el debate. Entonces, le digo a la comunidad, no es que esté enemigo de que Arauca esté limpia. Yo quiero que Arauca sea una ciudad bonita y limpia. Pero nosotros no estamos para eso. Ellos nos eligieron a nosotros para que trabajáramos por ellos. Pero ahí están las entidades, yo digo Corpo de Inoquia, EMAR, Secretaría de Medio Ambiente Municipal, Secretaría de Medio Ambiente Departamental. Ellos sí tienen todos los recursos para meter al caño Córdoba. Es una limpieza que vale mucha plata. Y nosotros los concejales, 15 concejales, no podemos hacer eso ahora. No tenemos maquinaria, nos toca conseguir maquinaria porque es tanta el desecho que tiene el caño Córdoba que nosotros con una pala no hacemos nada. Lo único que se sabe es que estos dos concejales no irán más a barrer las calles de Arauca, sino a estudiar el plan de desarrollo del municipio capital, que es la ruta de navegación de la administración municipal. Hacemos una pausa para comerciales, pero no se despeguen porque ya volvemos con más información. Usuarios de la nueva EPS se encadenaron para protestar por más servicio que presta la entidad en el departamento. Estudiantes protestan por falta de transporte escolar y alimentación. De no encontrar una respuesta, irían a hacerse definitivo de actividades. Desconecta cargadores de celulares y electrodomésticos que no estés utilizando. Al estar conectados, consumen energía. Un mensaje de la empresa de energía de Arauca en el AR. En la Universidad Cooperativa de Colombia creemos que ser joven no tiene que ver con la edad, sino con las experiencias por vivir y las ganas. Esas ganas que te hacen levantar cada mañana para aprender cosas nuevas y descubrir que lo que hagas por los demás es lo mejor que puedes hacer por ti mismo. Elige el futuro que te guste y alcánzalo con alguno de nuestros programas académicos a nivel nacional inscribiéndote en www.ucc.edu.co Universidad Cooperativa de Colombia, lo mejor de ti, haciendo lo mejor por los demás. Cuando salgas de la habitación o de tu casa, apaga las luces. Ahorrar energía es tarea de todos. Un mensaje de la empresa de energía de Arauca en el AR. Cambio climático. En 65 años duplicamos las emisiones de CO2 en la atmósfera. La quema de combustibles como el carbón, aceite y la gasolina son los mayores causantes de este aumento, sumados a la deforestación que acaban con nuestros filtros naturales de CO2. ¡Cambiemos! Actívate, camina más o usa tu bicicleta. Creemos espacios verdes y protejamos los existentes. Usemos más energías alternativas como los paneles solares. Porque yo cambio. Por el cambio climático. Corporinoquia. Por una región viva. Credimueles Caldas. Ubicada en el barrio Santander de Saravena. Tenemos juegos de alcoba, armarios, comedores, juegos de sala, colchones, fruteros artesanales, mesas para televisores. Fabricamos al gusto del cliente. Crédito sin fiador. Dirección. Carrera 13. Número 1646. Celular 320. 4483-109. Borex Z. Alta peluquería. Asesores de imagen a la vanguardia y de alta calidad. Últimas tendencias en color, maquillaje, cortes, queratina, repolarización, depilación, manicure, pedicure y peinados en cintas para niñas. Personal profesional a tu servicio. Borex Z es el mejor lugar para realzar tu presentación y belleza. Borex Z. Calle 25-2024. Reservas al 315-652-1609. Borex Z. Borex Z. Borex Z. Y sigue el drama con las empresas de salud. Pues usuarios de la empresa Nueva EPS se encadenaron para protestar por el mal servicio que viene prestando esta empresa en todo el departamento de Arauca. Usuarios de la Nueva EPS en el municipio de Arauca se encadenaron la mañana de hoy en las puertas de las instalaciones de esta entidad prestadora de salud por el mal servicio que presta en el departamento de Arauca. Nos estamos encadenando en este momento porque nos están incumpliendo con lo convenido en una mesa de trabajo que se realizó acá en Arauca. La Nueva EPS manifiesta a las empresas de que hay aquí en estos momentos lo que son todos los especialistas permanentemente aquí en Arauca. Y eso es completamente absurdo porque aquí cada mes, cada dos meses, cada tres meses es cuando a uno lo vienen atendiendo algún especialista. Por este motivo no nos están dejando las empresas ir a otros sitios donde nos pueden ver, donde nos estaban tratando. Por ese motivo estamos acá porque no nos están cumpliendo con eso. Según los usuarios, las citas de los especialistas tardan hasta tres meses para que sean asignadas. Las citas sí nos las están dando, ¿sí? Los especialistas aquí nos dicen de un mes, dos meses. Ahorita tengo una cita para dentro de dos meses y medio porque aquí no hay ningún especialista con el que se tenga que esté la cita de inmediato. Los compromisos adquiridos con el Ministerio de Trabajo, Salud y la Nueva EPS la semana pasada lo están incumpliendo y por eso se tomó esta medida la mañana de hoy. La semana pasada hubo una mesa de trabajo con el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud. Directamente tocó traer gente de Bogotá, de las ARL y de las EPS en la cual se les presentó la problemática que tenemos. Ellos no hicieron caso a la negociación que hicimos, digámoslo así, y siguen tomando el pelo a la gente. ¿Cómo es posible que si yo tengo cita al 5, el señor tiene cita al 10, el señor tiene cita al 20, el 30, aquí no hay quien lo atienda. Tiene que esperarse un mes o dos meses y cuando llega el fisiatra, el ortopedista o el neurológico, hermanito, ese señor ya tiene muchísima gente. No puede atender, yo creo, bien atendidos a 200 personas en dos días. La Defensoría del Pueblo Regional Arauca se reunió con las directivas de la Nueva EPS para buscarle una solución a la atención a los usuarios. Gracias a la doctora Gloria Mójica que tomó las riendas de la Defensoría del Pueblo, pasó, se quedó como extrañada, nos preguntó qué pasa, le comentó, muchachos ya vengo, y ahí está adentro, negociando, poniéndole al tanto a la doctora, a la gerente de la Nueva EPS, que ella no hace sino decirle a las empresas que sí tenemos médicos acá permanentes y no los hay. Si la EPS prestadora del servicio de Arauca no les da alguna solución, permanecerán encadenados en las instalaciones de la Nueva EPS. Aquí permaneceremos amarrados, como está la gente, el Neiva, que lleva como 20 días, como está la niña que está en Saravena, y como estamos nosotros. Y yo quiero que el pueblo araucano se dé cuenta y no le echemos solamente la culpa a la salud de Arauca, que el hospital no sirve para nada. El hospital sería una gran ventaja siempre y cuando las EPS se pusieran al día con lo que le deben al hospital. Es miles y miles de millones los que las EPS, como la nueva EPS, como era Salucó, le están adentrando al hospital, que lo tienen ya en bancarrota. CNS Noticias conoció en las últimas horas que las directivas de la nueva EPS en Arauca llegaron a algún acuerdo para que los usuarios levantaran la protesta. Y una protesta protagonizaron los estudiantes por la falta de alimentación y transporte escolar. Los estudiantes esperan una pronta respuesta a esta problemática. Estudiante de la institución educativa de Mata y Candela, del área rural de Arauca, protestaron cerca del calle del barrio Pedronel Jiménez por la falta de transporte escolar y alimentación que no se les prestó hoy en esa sede educativa. Bueno, la verdad es que esta mañana me sorprendió a mí cuando estábamos esperando a nuestros estudiantes en el colegio y teniendo en cuenta que el gobernador ayer nos dijo que hoy había rutas sin ningún problema, que él había aprobado la adicional. Entonces nosotros nos fuimos a esperar a nuestros estudiantes al colegio y vimos que no llegaron. Solamente me llegó la razón de que estaban aquí en la vía, tomándose, me tocó venirme a velar por la seguridad de los estudiantes porque de verdad que estaban aquí apostados en la vía porque los buses no llegaron. Igual tenemos los niños, me llaman de las veredas, Corocito, La Payara, El Torno, que los niños se quedaron a la orilla del río esperando la chalana porque nunca llegó, teniendo en cuenta que el gobernador había dicho que el transporte continuaba hoy sin ningún problema. Si la Secretaría de Educación Departamental mañana no le soluciona, los padres de familia protestarán al frente de la gobernación de Arauca. Bueno, la idea es ahorita irme a hablar con la secretaria para ver qué solución le da porque los padres de familia han dicho que el día de mañana todos se van a ir a apostar a la gobernación, pero creemos que deben darle respuesta a esto rápidamente porque de verdad que es un problema grande no tener transporte, 310 estudiantes que se quedan sin transporte y todo el departamento tenemos la misma situación. Los estudiantes le hicieron un llamado al gobierno departamental para que les solucione el transporte, alimentación escolar y el servicio de internet debido a que ellos están ubicados en el área rural. Pues principalmente que por favor se acerquen acá donde estamos y que por favor nos solucionen el problema que tenemos que nosotros somos un colegio rural. Para poder llegar a él necesitamos el transporte porque hay estudiantes que vienen muy alejados de la institución, necesitan llegar allá. También solicitamos la alimentación que es algo primordial para poder estudiar. También solicitamos el internet que hace varios meses no tenemos y es primordial porque algunas veces en materiales de investigación, en los libros no todo se encuentra y también necesitamos libros, necesitamos muchas cosas en el colegio, por favor que la secretaria acerque a nosotros, se nos presente y nos diga cuándo nos puede ayudar en el problema. Esta institución educativa no cuenta con transporte, alimentación escolar y los alumnos tomaron la decisión de protestar aquí en el dique perimetral de la comuna número 3. Creo que esto es un manejo político que le debe dar la señora secretaria de educación departamental junto con el gobernador. Pienso yo que hay unos contratistas y esos contratistas pues tienen poder, tienen los vehículos, tienen la gasolina, tienen el poder y debería pues sentarse y hablar y de pronto buscar un algo político, un manejo político para que se preste el servicio y después se reembolsa el dinero, diría yo. Pienso que ellos tienen que sentarse y dialogar y pensar en las necesidades de los estudiantes, sobre todo los estudiantes rurales como el caso en otros que es la institución educativa Matecandela. 350 estudiantes son los perjudicados por la falta del transporte escolar en esta institución educativa, el área rural. Aproximadamente 350 estudiantes más uno de unas veredas de Corocito, La Payara que se vienen por vía acuática, también son como alrededor de unos 20 estudiantes. Pues el rector dice que ayer se reunieron pero no llegaron a digamos a soluciones específicas, no llegaron a resolver la situación de fondo y de raíz. También se han visto perjudicados 20 estudiantes que usan el servicio de transporte escolar a través de una lancha y que hoy no se le prestó este servicio. Hasta aquí esta presente emisión de noticias, gracias por preferirnos para estar bien informados. Hasta pronto. Una realización de construcciones y producciones Wilsar. Construimos desarrollo, producimos futuro. Todo. Solo. Gracias.